Fuerte la piscina para Claudio Belén de la guitarra Recuerdo cuando dije que este invierno Sería menos frío que el periodo Y aquí estoy congelándome No es fácil para mí hablar de esto Y malos serán las mismas palabras de amor Que se entregan a cualquiera para más Debes ganarte como vuelve a caer Y malos serán las mismas palabras de amor Y de fin a te despejar Y malos serán las mismas palabras de amor No recuerdo cuando pensé que en el mundo Podría hacerme feliz alguna vez Alguien como tú Nadie más que tú Caminando en el frío me pregunto Si no ha nacido alguna chiquilla de dolor Sepa amar Y que hay que dejar una nueva forma Para amar Para amar Debes tratar de poco entregar Para amar Para amar Para amar Te hice por ti Mi horario Y compré más calendario Me pasé un video En tres dimensiones Con un final feliz Traté de inyectarme Traté de inyectarme Mi viejo optimismo Pero sé que me resultó Aún era yo Listo para hablar Teuco Teuco Y yo Johnny Empezar Tu Tres Tan Teuco Ca Debesar Tu Lo Teo 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 Gracias.